Palito de Limón Palito de Limón Yo se secó aquel palito de limón Donde paseaba la tarde que me lo había Yo se secó aquel palito de limón Donde paseaba la tarde que me lo había Yo se secó y solito me dejó Con un dolor muy grande que me lo había Yo se secó y solito me dejó Con un dolor muy grande que me lo había Se secó aquel palito de limón Donde paseaba la tarde que me lo había Yo se secó aquel palito de limón Donde paseaba la tarde que me lo había Yo se secó y solito me dejó Con un dolor muy grande que me lo había Yo se secó aquel palito de limón Ya se murió, también murió mi amor Yo se secó y solito me dejó Cada la tarde con un dolor muy grande que me lo había Yo se secó y solito me dejó Ya se secó aquel palito de limón Cada la tarde con un dolor muy grande que me lo había Yo se secó y solito me dejó Ya se secó y solito me dejó Yo se secó y solito me dejó ¡Vamos! 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 Yo se secó que el palito de limón donde paseaba las patas de mi labia Yo se secó que el palito de limón donde paseaba las tardes de mi labia Yo se secó y solito me dejó con un olor muy grande que me gobia Yo se secó y solito me dejó con un olor muy grande que me gobia Yo se secó y solito me dejó en el dolor Yo se secó y solito me dejó y solito me dejó Yo se secó y solito me dejó en el dolor Ya se secó, ahí lo secó el sol Ya se murió, también murió mi amor Ya se secó, aquel palito de limón Toda pasía, balanza de cabravia Ya se secó, aquel palito de limón Toda pasía, balanza de cabravia Ya se secó, ahí solito me dejó Con un dolor muy grande que me agobia Ya se secó, ahí solito me dejó Con un dolor muy grande que me agobia Ya se secó, aquel palito de limón Toda pasía, balanza de cabravia Ya se secó, aquel palito de limón Toda la tarde, con el día que se va Ya se secó, ahí lo secó el sol Ya se murió, también murió mi amor Ya se secó, ahí lo secó el sol Ya se murió, también murió mi amor Y dice... Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Bricando, saltando ¡Veo, we, 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 we! ¡Sí! ¡Los celulares! ¡Los celulares! ¡Ay! ¿Dónde está la gente en el trajero? ¡Los celulares! ¡Sacando celular! ¡Con la linterna arriba, dice! ¡Celulares, celulares! ¡Celulares! 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 ¡No, no trajeron nada! ¡El barco pega! ¡Lo dejaron en la casa! ¡Vamos así! ¡La gente en el trajo, los celulares! ¡Con la linterna arriba! ¡Todo el mundo! ¡Celulares, celulares! ¡Y dice! ¡Izquierda, derecha! 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 ¡Ah, chichín! ¡Ah! ¡Sólo con verte y así es donde te amo! ¡No temas que júdate, mierda! ¡Oh! Y hay una piececita que dice así ¡Por ahí está la vaca! ¡Ah, me gustó! ¡Vamos! ¡Ah, me gustó! 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 ¡Sube, tacha! 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 ¡Algúzor!